Yo no soy esa que tú te imaginas Una señorita tranquila y sencilla Que un día abandonas y siempre perdona Esa niña, si, no, esa no soy yo Yo no soy esa que tú te creías La paloma blanca que te baila el agua Que ríe por nada diciéndose a todo esa niña Si, no, esa no soy yo Pero, Alfredo, ¿te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Gilda mató a mi hermana Yo sé Y ha tratado de matarme a mí varias veces Yo sé, yo sé Pero, pero piensa, ella, ella acaba de perder su hijo Está en estado vegetal Y Claudio no quiere dejarla internada Yo lo entiendo también, es su mujer No, sí, yo también lo entiendo No quiere dejarla abandonada Pero ella sigue siendo la asesina de mi hermana Está bien, está bien, olvídate, olvídate lo que te dije Perdón Yo creo... Está bien Tráela Mientras ella no represente un peligro para nadie Estoy de acuerdo que venga a vivir a esta casa De verdad Gracias De verdad, eres muy generosa, mi amor Muchas gracias Muchas gracias Ya ¿Me estáis agarrando paleseo? ¿Cómo es eso que echaste a la Natalie de la casa, oye? La echamos ¿Cierto, Rosa? Le echamos a mucha gente, sí Lo que pasa, Willy Es que a la Natalie la hicimos firmar los papeles del divorcio Ahora estamos separados y no tenemos por qué vivir juntos Así que te divorciaste de la Natalie, ¿ah? Y me quería explicar cómo la convenciste para que firmara esos papeles Ay, todo gracias, Rocio Si no fuera por el Rocio, Willy Nada de esto hubiera pasado ¿Cierto, Rocio? Eh... O sea, yo... Oye Quiero que me expliquis con lujo de detalles Cómo hiciste para que la Natalie firmara esos papeles Porque hasta lo que yo sé Con lo que la conozco Ella no quería firmar esos papeles Ni loca, vos Ya, Willy Es que... Que la Natalie pensó que estaba firmando esos papeles A ver No te escuché Dime Pensó que estaba firmando otros papeles ¿Cómo que otros papeles? ¿Qué otros papeles? A ver, Rocio Sosténme la mirada Lárgame la beba, pues Lárgame la beba, vos Ya, pues, Willy No le de con el Rocio Si el Rocio lo único que hizo fue ayudarme Ayudarte, claro O sea que ustedes le hicieron pasar gatos por liebre a la pobre Natalie Ya, Willy, mire Lo que pasa es que la Natalie firmó los papeles Sin saber que eran los papeles del divorcio, ¿eh? Yo le dije que era la guía de despacho Del pedido de las perezas Ah, o sea que le engañaron A ver, Willy Usted parece que no está entendiendo Da lo mismo como hicimos firmar a la Natalie Lo importante es que los papeles del divorcio están en trámite Y ahora soy un hombre soltero de nuevo Un hombre soltero ¿A dónde la viste, oye? Lo que pasa es que ustedes son unas malas personas, oye No solamente estafaron a la Natalie Sino que además la echaron de la casa ¿A dónde va a dormir ahora esa pobre cabra, oye? Oye, Brian A ti no te remuerde la conciencia Ni siquiera un poquito así Sinceramente No Está bien, ella Oh, no Está bien, ella Mira, la casa es mía Y aquí la que decide si la Natalie se va o se queda soy yo ¿Me entendí? Oye, ustedes me las van a pagar, ¿ah? Esto no va a quedar así, oye No va a quedar así Ah, cómo soy, otra vez No, me pinta de la huella Oye, mira Tiene buena pinta este Kikito ¿Qué estáis haciendo aquí, Natalie? Perdón, Manuel Yo sé que tú no me querís ver ni en pintura Menos después de lo que te hice Pero Pero es que no tengo a quién más acudir ¿Qué te pasó? ¿Por qué tenía esa cara? ¿Te hizo algo el Brian? Sí, po Ese desgraciado me estafó, po Me hizo firmar los papeles del divorcio engañada Y como si fuera poco después me echó a la calle como un perro, po Pucha, Natalie Yo siento mucho por lo que estáis pasando, de verdad Pero Que tú me harías haber hecho caso a mí, po ¿Para qué te casaste con ese desgraciado? Me harías haber escuchado, me harías haber hecho caso a mí, po Ya, ya, sí sé, Manuel Perdón, si la embarré Pero no vine a que me retije Usted vine a pedir ayuda ¿En qué te puedo ayudar yo? Es que no tengo dónde quedarme esta noche, po Y yo te quería preguntar si me podía alojar acá No, por nada, Liz Este no es mi casa, po Manuel, por favor, te lo pido No sé qué hacer Tendría que hablarlo con el patrón primero, po Manuel, por favor Ayúdame ¿Y cómo te fue? ¿Le sentiste el ruidito ese? No, no tiene nada, está tíquica acá No tiene ningún problema Oye, pero, no, pero, pero ¿Lo escuchaste bien? Es que yo sentí que me daba como unos tirones O sea, bueno Ahora, si usted quiere, yo le doy un buen par de tirones Ay, ya, no seas desunicado Bueno, muchas gracias Ya Oye Yo... ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo te podría hacer cambiar de opinión Ah, ¿sobre qué? Sobre... No sé, pues que trabajes conmigo para... Para que Judith se vaya de mi casa Oye, que soy porfiado Si yo ya te dije Yo no quiero hacer nada en contra de la Judith O sea, mira, yo lo único que quiero Es no tener nunca más atado Mira, yo me acabo de divorciar de la madre Ahora soy libre Tengo la cara llena de risa No quiero ningún drama Quiero disfrutar la vida A ver, pero tú acaso no estás enamorado de esa peluquera No estás dispuesto a darlo todo A luchar por ella A hacerlo todo Incluso a arrastrarte ¿Guatecayo? No, pues no pasa nada Pues yo tampoco puedo obligar a la Judith Que esté al lado mío Y sabes que vos deberías hacer lo mismo Porque ese cuico del Alfredo Lavarca A vos tampoco te quiere O sea, de verdad Cambia tu actitud Oye, pero ¿y cómo lo hiciste? ¿Por qué te diste por vencido? Bueno, pero es que yo ya hablé con ella Le dije que volara Que fuera libre Que haga lo que quiera Yo ya di vuelta a la página Yo no quiero tener nunca más atado en mi cabeza Con una niña, ¿me cachai? Pero ¿te da lo mismo? Que la Judith se acueste con Alfredo ¿Te da lo mismo? Me da lo mismo Si se acuesta Si se levanta Si se sienta Y si quiere Se casan Y que sean felices ¿Qué? Gracias ¿Cancelito? ¿Todo conmere esa frutita? No Matanca No, no No, pobreza Estás bien, mi amor Sí Gracias, Oco Está bien No En verdad no Fíjate que no estoy bien, papá ¿Qué pasa, Celina? Perdónenme por lo que voy a decir ahora Pero yo creo que muchos acá pensamos lo mismo Me tiene demasiado nerviosa Que la Judith se venga a meter a esta casa, Claudio A ver Celina, nosotros ya conversamos esto Y estamos todos de acuerdo Ah, sí, ah ¿Y quiénes son todos? Porque a mí nadie me preguntó Fíjate Celina, Celina, por favor, ya Papá ¿Está lista la pieza, no? Sí, está lista ya